¿Para mí, nosotros tenemos mucha fuerza en este juego, baja la defensa por poco tiempo y cuando sube la defensa, nosotros metemos puntos y voy arriba, pero no me gusta cuando eres bajo la defensa por un movimiento en el partido. Sí, sí, este grupo tiene más grandes, tiene Bayes, tiene Eloy Vargas ahí. Por eso nosotros tenemos más fuerza, más fuerte, más alto y necesitan rebotes y eso es uno de los problemas la última vez cuando sales con rebotes en defensa de entrada. Canadá, no conoces mucho de las jugadoras de Canadá, pero saben jugar en la NBA G League, pero no conoces ellos, pero nosotros voy preparado para el fin de semana y listo un lunes para ganar. Sí, 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 a mí me gusta jugar aquí con la Dominicana y jugar en la Dominicana República en el L&B. A mí me gusta venir aquí para la Pais. Yo solo vine aquí para la Pais, no es para mí. Todos saben que yo tengo trabajo en España y yo vine aquí todos los años, todos en el verano para disfrutar aquí con la gente aquí, porque Dominicana da a mí muchos cursos y yo quiero regreso los cursos para ellos. Para mí es un honor para venir aquí para la selección y para el verano con Leones. Es un honor para mí.